Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que llega a ustedes gracias al auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social y al apoyo del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado a través de un concurso público. Como siempre, lo que hacemos es reflexionar sobre los problemas de nuestra sociedad, nuestros propios problemas, los que vive la humanidad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, que es, digamos, una manera de mirar las cosas que no tiene toda la verdad, pero que intenta hacer un aporte desde el trabajo científico en un campo muy especial de ciencias humanas y ciencias sociales a los acontecimientos que la sociedad vive y a las reflexiones que los ciudadanos y ciudadanas hagan. Bueno, estamos llegando al final de un proceso, de una parte del proceso constituyente, porque independientemente de los resultados, todos saben y todas saben que esto va a continuar, ya sea a través de la implementación, ya sea, si es que ganan apruebo, ya sea a través de un nuevo proceso constitucional que genere una nueva constitución, en el caso que gane el rechazo. Y entonces, para reflexionar sobre el sentido general que esto ha tenido, que le ha pasado a la sociedad chilena al respecto, y cómo esto continúa o se proyecta, hemos invitado a uno de los grandes especialistas hoy día en Chile en los temas constitucionales. No es un abogado, es un cientista político que tiene una formación muy fuerte en el extranjero, que ha desarrollado sus actividades a través de publicaciones, de investigaciones universitarias, de asesorías a procesos constituyentes en otras partes del mundo, y que se llama Javier Cous, que es actualmente profesor titular del Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales y catedrático en la Universidad de Utrecht de Derecho Constitucional. Es un especialista en los temas de Derecho Constitucional desde una perspectiva, como digo, más general que la perspectiva propiamente de los juristas, de la teoría política, incluyendo, por supuesto, la perspectiva jurídica. Es autor de muchos libros, ha participado en el debate actual y entonces es una de las opiniones más autorizadas sobre este tema. Y yo quisiera partir con una... sobre el tema que hoy día yo creo que atraviesa a la gente, a los investigadores, investigadoras, que van más allá de exactamente los temas estrictamente puntuales. Y es, ¿qué balance hacemos de lo que ha sido este proceso estos últimos años? Que, comenzando de alguna manera con el tronador del estallido, se continuó después con el plebiscito, el acuerdo, el gran acuerdo, para hacer una nueva constitución, que era resolver problemas que se arrastraban del país, algunos seculares, y otros producto fundamentalmente de la obra nefasta y destructiva de la dictadura que plasmó en una constitución. Y entonces, se ha vivido un proceso que viene de esas dos fuentes, estallido y el acuerdo nacional, que ha sido... que ha tenido al país en vilo. Hemos tenido un país constituyente. Y eso, independientemente de los defectos que puede haber habido, yo creo que hay que considerarlo un gran triunfo del país como sociedad. El haberse planteado como conjunto, en su totalidad, independientemente de las posiciones, el que aquí había que enfrentar una constitución dictada por una dictadura, pero que resumía también todo un orden social, y los aspectos, digamos, más perversos que había tenido incluso la historia de Chile. En la medida que consagraba un Estado subsidiario ausente de la defensa y protección y promoción de los derechos sociales, de la intervención necesaria para realizar un modelo de desarrollo que cumpliera con los ideales de desarrollo, pero al mismo tiempo de justicia y de igualdad. Y entonces, estamos en una situación en que se enfrenta la ayuntiva. Si esta parte del proceso, que fue una convención que propuso una constitución nueva, que tiene enormes transformaciones, y que independientemente del resultado previsto, va a significar el punto referencial. Y el que no quiera entender que va a ser el punto referencial y que se niega a eso, va a hacerle un daño enorme a la historia de Chile y a esta sociedad, a esta gente que ha vivido estos dos últimos años, pendiente precisamente de la posibilidad de superar esa constitución. Entonces, yo quisiera partir, Javier, dándote la bienvenida y agradeciéndote mucho tu presencia aquí. Sé que en estos últimos tiempos has estado muy, muy solicitado y realizando muchos trabajos, investigaciones en estos temas. ¿Cómo dirías tú, cómo calificarías tú lo que ha sido este proceso y cuáles son sus grandes méritos? Y cuando decimos el proceso, incluimos el texto contensional. Y después veamos qué va a pasar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación a este proyecto. A ver, yo creo que cuando uno mira panorámicamente, la pregunta es muy buena porque obliga a mirar panorámicamente lo que han sido estos. Dos años y medio, casi, tres se van a cumplir de estallido. Es increíble cómo pasa el tiempo. Yo diría que el proceso constituyente, estamos a una semana de los resultados, que van a ser muy estrechos, lo que en sí ya es una sorpresa. Cuando nos imaginamos, el proceso nunca nos imaginamos llegar a esta situación de un resultado estrecho. Pero lo que tú dices es muy importante. Había desafíos enormes. Había desafíos de incorporar a los grupos que habían sido el alma del estallido, que estaban fuera de los sistemas de partidos políticos. Y eso se logró porque el 60% de la convención eran independientes y 40% del total independientes puros. No eran independientes patrocinados por partidos. Esto no tiene correlato en ningún otro proceso constituyente de que se tenga memoria en el mundo en los últimos 50 años. Y antes no tengo por qué suponer que era muy distinto. Lo mismo que la paridad. Lo mismo que la paridad. Pero la paridad, en ese sentido, fue un gran aporte al punto que, aunque pongamos que ocurriera, que llegara a prevalecer el rechazo, ya hay un antes y después, en todo el condicionalismo mundial, no se podrá imaginar hacer convenciones o asambleas constituyentes sin paridad. Eso quedó. Y la paradoja es que todos los críticos de la convención, nadie ha podido levantar una crítica contra algo negativo que haya generado la paridad dentro de la convención. Hay gente que dice que fue muy inconveniente que haya habido tanto independiente. Pero nada igual se ha dicho respecto a la paridad. Pero volvamos al tema de los independientes. Yo creo que la gran virtud que tuvo el proceso era que había tanto espacio para los independientes. Pero eso se hizo a un costo que, paradojalmente, puede poner en riesgo la aprobación de este contenido que, como tú decías, es un antes y un después para Chile. Sería esta constitución que se está sometiendo a notificación respecto del orden constitucional de la dictadura. Que es un orden, es la constitucionalización de una legalidad neoliberal que lo podemos detallar. ¿Por qué digo el costo? Porque fue simpático, incluso para mucha gente fue motivo de orgullo, y cuando digo simpático no lo quiero decir en un sentido banal, sino la gente sintió mucha empatía con caras nuevas, con científicas, con artistas, líderes de pueblos originarios que ni siquiera sabíamos los nombres. Muchas personas que no, el grueso de los chilenos y chilenos no tenía claro el nombre de varias de las etnias que están originarias, que están representadas en los escaños. Y eso hubo mucha buena predisposición. Acordémonos que se eligió a una representante de escaños mapuche como presidenta de la convención. Pero la gran duda que genera esto es si no fue demasiado y demasiado rápido para ser absorbido. En el fondo la pregunta es si no hubo una lectura exagerada del sentido del estallido por parte del liderazgo de la convención. Y cuando digo exagerada yo creo que había la propia ciudadanía en Chile es ambivalente. es muy interesante como se ve esto. Yo me acuerdo nítidamente dos momentos que van a quedar en la ¿te acuerdas de la inauguración de la convención? Que fue muy trabada muy accidentada el día 4 de julio del 2021. Desorden en las calles marcha desde Plaza de Dignidad hacia el Congreso Nacional por parte de los líderes de la lista del pueblo marcha desde la Universidad de Chile por parte de otros los escaños mucha efervescencia en las calles pero un muy accidentado de inauguración gritos cuando empieza por parte de una convencional en específico cuando se empieza a cantar a tocar el himno nacional por parte de una escuela de músicos un convencional muy carismático descalzo porque había sido sus zapatos habían sido por producto del zorrillo que después va a ser muy importante porque fue Rojas Fade recordemos Rojas Fade fue candidato vicepresidente de la convención y estuvo cerca de ganar fue uno de los que llegó a las rondas finales era el que iba contra Baza contra Jaime Baza apoyado por el Partido Comunista y la Lista del Pueblo una alianza que se fraguó inmediatamente yo diría que el costo de incorporar a grupos independientes es que todo era más desordenado más confuso con menos con con todas estas cuestiones que ya produjeron una sensación oye pero ¿qué pasa si no se inaugura hoy día? ¿te acuerdas que ahí vino la mano salvadora de esta burócrata del servicio electoral que vaya a dar de nuevo era igual que en el acuerdo esta ambivalencia era la presencia y la solución que daba la institucionalidad el representante el representante de la institucionalidad que estaba como por encima claro y que llegó a poner orden y que fue suficientemente dúctil fíjate la ductilidad de la institucionalidad ella fue dúctil para acomodar las cosas para acomodar a estos grupos que nunca habían tenido tribuna en la post dictadura nunca había habido tanta tribuna para sectores que tenían un lenguaje poco adecuado a la política a la esfera pública que conocíamos gente que que hablaba que incluso levantaba la emocionalidad como algo hay un aspecto de tragedia en esto en el sentido siguiente de drama que si que claro hay un alto costo pero si ese costo no se hubiera pagado esto no habría tenido ninguna legitimidad absolutamente si no hubiera habido si no hubiera habido roncón si no hubiera habido no estoy hablando de las cosas negativas digamos de la cosa de vada de roja vada etcétera muchos de los problemas que se ven y que sobre todo a mi juicio porque quisiera que avanzáramos un poco sobre todo lo que permite es el espacio a mi juicio no sé si tú lo interpretas de otra manera permite el espacio para que aquel sector más duro que estaba porque nada se cambiara ese 20% pueda hegemonizar el rechazo al texto usando llamando dejando que se exprese la propuesta básicamente de sectores medios de sectores de lo que se llama el centro etcétera es decir se crea ahí es la derecha más dura los sectores que siempre han tenido el poder y que no quisieran soltarlo los que de alguna manera marcan el y yo creo que en ese sentido es muy claro el rol del mercurio y el rol de los medios de comunicación y el rol de los de los grandes digamos poderes económicos marcan de qué se trata y lo que funcionan los que aparecen en cambio en el liderazgo son sectores de de centro y de posiciones que normalmente hubieran estado con la prueba mi matiz es el siguiente yo creo que voy a llegar al rol de los medios de comunicación y particularmente esos medios establecidos pero antes de eso yo creo que yo coincido que la legitimidad de todo el proceso necesitaba la participación de grupos que nunca habían tenido voz en la esfera pública las voces de las organizaciones sociales de líderes que no conocíamos yo me acuerdo la imagen con esto cierro ese punto de CNN que tenía fotos de todos los candidatos convencionales menos de la lista del pueblo y como ganaron tantos escaños eran círculos negros porque no tenían fotos de la gente ni siquiera se habían imaginado que iban a ganar ese tipo de candidatos pero a poco andar yo creo que hay dos momentos que suelan muy complejos una persona particularmente histriónica que se llama Daniel Stingo a la semana de la elección dice aquí las reglas las vamos a poner nosotros porque ustedes perdieron la derecha perdió y se pliega a nosotros o no va a tener ningún rol y yo creo que eso fue leído como lo que fue un acto prepotente de alguien muy experto en política fíjate como la gente que nos dedicamos que hemos dedicado los últimos 20 años a estudiar procesos constituyentes en el mundo el único que se parece a este en esto fracasó fue el islandés fue pura sociedad civil pero no involucró al sistema político todos los procesos que han tenido éxito han involucrado en una vasta proporción a partidos políticos es lo que hemos detectado no estoy diciendo que esto sea normativamente positivo y probablemente en Chile no era viable esa legitimidad pero el hecho es el proceso constituyente es un proceso legislativo también es como el non plus ultra de un proceso legislativo todo se negocia y hay técnicas legislativas etc y lo complicado aquí fue que así como Valladares salvó la institucionalidad salvó el día el día 4 de julio del 2021 esa declaración de Stingo tuvo plausibilidad cuando se planteó ¿te acuerdas? liberar los precios de la revuelta y cambiar las reglas de los dos tercios eso generó una era como si Valladares que simbolizaba el respeto las reglas se estaba poniendo en cuestión yo creo que eso empezó a hacer temblar el edificio de la convención me ha acordado mucho de esta obra de teatro no recuerdo si era Heidemann los invasores lo que sintió la derecha ¿no era de Gunwolf? era de Gunwolf años 60 ¿sí? 66 64 65 justo antes de era de Gunwolf en esa en esa obra de teatro y creo que está muy que también tiene tiene una bonita coincidencia con Casa Tomá de Cortázar ¿te acuerdas? como como se va replegando un grupo que se siente sitiado la derecha en la convención se sintió muy rápidamente sitiada las declaraciones de Stingo hubo más el hecho de reducir los dos tercios y fíjate que esto fue nos hemos olvidado pero esto cada momento de la convención hasta el 15 de febrero horas antes del primer pleno se intentó de nuevo por parte del Partido Comunista y la lista ex lista del pueblo que a esa altura ya estaba articulada por el PC plantear le planteó a la mesa de la convención ya dirigida por Quinteros y Domínguez revisar lo de los dos tercios y los dos tercios cuando la derecha ya estaba muy subrepresentada en la convención era el fin de la historia para ella eso era ya el acabose y de hecho la propuesta que tenemos es bastante sensata y razonable hace un cambio epocal respecto a lo que es la Constitución del 80 la propuesta de nueva Constitución que se vota en una semana más pero habría sido indigerible si hubiera sido el quórum de mayoría simple indigerible digo para el resto de la población ¿te acuerdas? A ver yo creo que el problema de la indigibilidad quizás todavía persiste para una cierta pero lo que yo creo es que la derecha nunca habría estado por una propuesta como esta independientemente de lo que haya ocurrido de los errores que se han cometido independientemente de los de los problemas negativos del proceso nunca habría estado y entonces en ese sentido el problema es que se le dio el pretexto para que la derecha pudiera universalizar más extender amplificar una oposición que tenía desde el primer momento por una razón digo yo porque ahí entramos en otro tema que es el tema de decir si es posible en un país como este que una nueva constitución sea estrictamente la casa o una constitución en el cual todos se sienten absolutamente incluidos porque están de acuerdo en cada uno de sus puntos eso es imposible es que no solo es imposible en Chile yo creo que una de las cosas que le hizo daño al proceso fue esa metáfora de la casa de todos yo siempre me he distanciado mucho de esa metáfora las metáforas en general en política son muy utilizadas pero son muy peligrosas a mí el pensador que mejor resume es un sociólogo y filósofo que se metió con el derecho que fue Habermas en el libro facticidad y validez la gente cree que ahí Habermas aplica su teoría al derecho cuando en realidad es un poco distinto lo que hace Habermas descubre en el derecho democráticamente elaborado una de las pocas elementos de cohesión social en sociedades que llaman postmetafísica que uno podría decir multiculturales o intercultural o sea él cree que el derecho democráticamente elaborado es como la última esperanza de integración en las sociedades de la modernidad tardía y yo creo que esa imagen fíjate es muy distinta a una la constitución como la casa común porque lo que supone lo de Habermas es decir como solamente un derecho constitucional democráticamente elaborado es la última esperanza de integración pero asumimos que hay divergencias pueden ser muy radicales además históricamente nunca fue así la historia la escribieron los ganadores incluso en Estados Unidos yo tengo un libro que me ayudó mucho que es una historia de cómo vivieron los antifederalistas el proyecto constitucional de la constitución de Estados Unidos de 1787 los que perdieron fueron arrasados por los por los federalistas pero eran mucho más radicales que los federalistas Madison en realidad era un era y Hamilton eran personas que querían atenuar la radicalidad de la revolución de Estados Unidos de independencia y es muy sutil lo que hizo Madison pero casi siempre incluso cuando ha habido procesos democráticos vía asamblea constituyente hay ganadores y perdedores no existe algo así como tomarse las manos y esto en la teoría tú sabes que Elster en el libro que lo hizo famoso un libro sobre Ulises él él plantea la idea como que el proceso constituyente es un momento así de racionalidad deliberativa y después viene el momento de sacar los cuchillos que estamos enmarcados dentro de una racionalidad deliberativa y cuando en realidad lo que ocurre es todo lo contrario cuando lo que está en juego es mucho más importante hay que esperar más peleas más tensión y el momento constituyente es eso y el punto y ya tenemos que ir desgraciadamente terminando pero quiero entrar en otro tema después pero para terminar esto si se habla en el caso actual en el caso chileno del la casa para todos en el sentido que expresa que todos se sienten representados vamos a suponer que gana el rechazo si llegara a ganar el rechazo se va a plantear uno de los temas centrales como que no esté en la nueva condición que la pruridad nacionalidad que ha sido uno de los temas digamos como más profundamente debatido y sobre el cual hay más división pero sobre eso no puede haber abecuerdos si se genera una constitución en que no hay plurinacionalidad van a ver los derrotados la mitad digamos los porcentajes que se sea pero una gran parte no la mayoría pero una gran parte que va sentirse derrotada y que no esa constitución no la va no lo va a expresar entonces es absolutamente imposible pensar que se llegue a una constitución que sea exactamente digamos en que todo se siente representado porque eso es imposible porque hay cosas sobre las cuales si ganan uno o los otros no se van a sentir representados y por eso lo importante a mi juicio es entender que cuáles son aquellas cosas por las cuales la sociedad chilena se ha movilizado en el último tiempo como cuestiones que son centrales para ella y que en ese marco que en ese marco yo digo yo creo que si gana el apruebo tú tienes una constitución que permite que todos participen se sientan representados aumenten todos sus derechos o sea en la cual no hay un solo componente no democrático que profundiza enteramente pero si llega a ganar el rechazo para oponerse a aquellas cosas que esta constitución aprobó como sus grandes aportes vamos a tener una sociedad dividida para siempre yo creo que esa es la razón por la cual mucha gente que tiene problemas con este detalle o este otro de cómo quedó el ripio la constitución tiene mucho ripio está profundamente comprometida con el apruebo porque el apruebo a este texto es una cuestión que en el corto plazo diría va a ser más rendidora en el mediano plazo yo me acuerdo mucho esto es interesante liberales como las tarrias en el siglo XIX como los hermanos Amunate como Carrasco Albano hablaban de que la constitución del 33 era una constitución crecedora porque era la liberal del 28 al cual se le habían añadido elementos autoritarios que se le fueron sacando entonces por eso era crecedora fija tú podías y por eso que en 1870 se le pudieron sacar hablando para el contexto del siglo XIX eran repúblicas oligárquicas lo máximo que tú podías aspirar pero en América Latina pero para el siglo XIX había algo crecedor y por eso es que llegamos a Balmaceda eventualmente digamos pudo ser pudo existir Balmaceda gracias a esa y que ahí se planteó bueno a mí me sorprende lo poco que todavía hemos tematizado las lecturas muy divergentes que hay sobre por qué Balmaceda y la guerra civil es increíble creo yo como la historiografía y la sociología política porque está desde la lectura de Zeitlin de Maurice Zeitlin hasta lecturas marxistas más ortodoxas pasando por lecturas puramente institucionales como Heysen y otros y lo planteo porque yo creo que aquí de ganar el rechazo uno de los peligros que yo prefiguro es el pueblo Mapuche particularmente pero no solamente esa etnia le digan los grupos más que ya han perdido toda esperanza en el Estado de Chile porque han sido históricamente frustradas las promesas que ha hecho el Estado de Chile han sido negadas el último fue el Nuevo Trato acuérdate 2003 informe de verdad histórica de Nuevo Trato y a los dos años viene la reforma más importante constitucional en 15 años y no hay una línea para reconocimiento ni siquiera reconocimiento de los pueblos originarios ni una entonces y bajo gobiernos dirigidos por el presidente Lago o sea perfectamente ¿por qué no habría de haber habido una línea que dijera? los socialistas cercanos a Lago dicen que él se intentó pero que la derecha lo vetó pero el hecho para los pueblos originarios es esta va a ser fíjate a mí lo que me preocupa es cómo ese grupo va a decir ¿vieron lo que ocurre cuando uno intenta la vida institucional? van a ir a los escaños y van a decirle miren eso es lo que más me complica porque en lo inmediato en el largo plazo yo creo que tienes razón que el rechazo a mi juicio abre un sinnúmero de interrogantes porque el proceso a veces es consustancial al fondo a la sustancia a lo que salga y por lo tanto va a haber una gran disputa sobre qué tipo de proceso hay porque la derecha no quiere tener la pesadilla de nuevo de lo que fue esto que yo creo que también fue sobre dimensionado cuando hablabas de la prensa yo creo que lo más complicado de la prensa en Chile es que y esto no es ironía cosa que Patricio Navia demostró científicamente en un journal peer review que la prensa establecida en Chile era derecha ni un sesgo derechista el Mercurio era tercera y claro hoy día se juega mucho que las redes sociales harían irrelevante eso no es así los titulares los leen las mujeres y hombres de noticiarios de programas de radio de programas de televisión y ponen la agenda y uno va a cualquier país de América Latina y hay un diario de izquierda y otro de derecha se balancean uno hay un diario kirchnerista y diario antikirchnerista en Argentina en Chile es el único en que la prensa establecida son los de derecha de acuerdo a Patricio Navia en un jornal para demostrar algo que para ti para mí es obvio pero es interesante que en el 2015 haya publicado eso pero eso eso es precisamente y ahora si quiere terminar precisamente el 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 gran la gran cuestión el liderazgo de la posición del rechazo es el liderazgo de la derecha ese ha sido el liderazgo otra cosa otra cosa es los portavoces los que aparecen a mi juicio cooptados por esta por este liderazgo para que ellos expresen su opinión pero a favor de la posición de ese liderazgo y si ese liderazgo logra imponerse a través del rechazo vamos a tener una sociedad dividida vamos a mantener la división y la vamos a profundizar si tenemos el apruebo tenemos una sociedad con posiciones distintas pero que tiene un cierto camino que ha dado una orientación de los de los principios fundamentales a través de los cuales resolver nuestro conflicto en el otro caso no queda nada o queda lo que es actual que es la constitución del 80 bueno Javier tenemos que terminar hay muchísimo más que podríamos ahondar una última reflexión yo creo que es interesante porque este es un programa sobre ciencias sociales recordar que prematuramente fallecido Guillermo Donnell hace 10 años hablar gran amigo mío es que Guillermo precisamente a propósito de Chile revisó si te acuerdas cuando en los 90 él planteó como los problemas de las democracias latinoamericanas era la falta de accountabilidad horizontal órganos de rendición de cuentas mientras entre que elegías un gobierno y volvías a elegirlo a otro presidente en el intertanto no había cómo controlar ese poder pero Chile fue algo que hizo revisar el caso chileno porque aquí había demasiado accountabilidad horizontal en Chile o sea había muy poco o sea no le dabas cuenta a la gente al país a la comunidad política se daban cuenta entre sí los distintos poderes políticos bueno Javier muchas muchas gracias entramos a la última semana yo quiero insistir en ese punto que aquí no es lo mismo una u otra opción hay una que con sus problemas abre un camino y hay otra que cierra los caminos y que profundiza la división de la sociedad chilena y eso es a mi juicio la primera es la de la prueba y la segunda es la del rechazo para ser bien explícito bueno en todo caso esperemos los resultados y veremos tendremos ya posibilidad de conversar sobre los caminos del futuro que es algo que se nos quedó en el tintero muchas gracias Javier muchas gracias a ustedes señoras y señores auditores y auditores muchas gracias Manuel Antonio por la invitación Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES de la Universidad